Hola, buenas noches, buenas noches, que harta gente. Bien, voy a dar inicio a la conferencia. Bien, lo voy a poner aquí, mi abuelita se lo ponía aquí, un pañuelito, ¿escuchan bien? Más o menos, podemos subir un poquito, ¿no? A ver, ahí, 1, 2, 3, ¿sí? Muy bien. No, esto no es. Me disculpan un minutito, perdonen, ¿eh? Vuelvo de inmediato. No había unos papeles aquí. Yo dejé unos, en la carpeta yo tenía unos papeles. ¿No? El micrófono. ¿Qué? Ah, espera. ¿Qué está? Ah, está aquí, está prendido. Perdón. ¿Está prendido el micrófono? Disculpen, ¿no? Disculpen. Bueno. Perdí los papeles. La conferencia. Les pido disculpas. Perder los papeles es perder la compostura, como ustedes vieron. Perdón. Permiso, ¿ah? Esto era utilería, pero dada la circunstancia… Una gotita. Bueno. No sé qué me sucede, la verdad. Mi vida entera gira en torno al orden. Yo clasifico una biblioteca y, sin embargo, se me escapan las cosas. No, no. No se vayan. Voy a dar la conferencia. Puedo hacerlo. Las mejores conferencias son improvisadas. Para leer podemos traer un notario. Leer es una actividad mecánica. Puede ser cumplida por un autómata, un autómata ilustrado, eso sí. La lectura no exige tener ideas propias, pero sí seguir el ritmo de las frases. Algo bastante más difícil de lo que parece. Hay dos escuelas básicas de exposición. La del conferencista, que produce su discurso a medida que lo dice. Y la del que se limita a leer. La primera es más original y emocionante, pero más insegura. El que diserta sin guión fijo se mueve en la línea del vértigo. Puede perder la concentración y caer al abismo en la siguiente frase. Nadie piensa en los riesgos del conferencista. En los peligros de tener de pronto y sin razón alguna la mente en blanco. O de que un nombre se te escape como a mí se me escapan los objetos. Bueno, cuando no es la llave, la billetera o, bueno, como ahora los papeles de la conferencia. En fin, ¿dónde pongo las cosas? A ver, o mejor aún, ¿en qué pienso mientras dejo las cosas en algún lugar? Por ejemplo, dejo la taza de café en la repisa de un librero, pero mi mente está en otro lugar. No registra ese acto poco apasionante, pero necesario. La taza de café se esfuma de mi memoria porque nunca estuvo ahí. ¿Dónde estoy cuando olvido lo que tengo enfrente? Lo peor es extraviar los anteojos. ¿Cómo buscarlos sin ver nada? Acabaré reconociendo el mundo a tientas. No, 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 no busco excusas. Soy sincero con ustedes. Voy a hacer la conferencia. Sí, voy a hacer la conferencia. Me interesa definir mi metodología. No pensaba leer. Yo pertenezco a un género intermedio del conferencista que improvisa a partir de un cierto borrador. Necesito anotar el nombre de las citas, los temas, los nombres escurridizos. Un poco como la lista del supermercado. ¿Has olvidado ahí los papeles? Esta mañana estuve ahí, sí. Llevaba varias ojos, lo recuerdo bien, anotadas por Berta, mi empleada. Mi empleada pertenece a la escuela naturalista y cree que el mundo es descriptible. Escribe más que yo. Bueno, no es raro, yo soy bibliotecario, no soy escritor. Ella es una consumidora obsesiva, que lee todas las etiquetas y conoce todas las marcas. Su relación con la narrativa es torrencial. ¿No es raro pasar dos horas en un sitio en que apenas estuviste mentalmente? ¿Cómo puedo deambular por los pasillos para encontrar cada uno de los productos anotados si no tengo una predisposición personal para encontrarlos? Porque cuando yo busco un libro, tengo una cita especial, con el color, la textura, el peso, la ubicación y la vecindad que tienen los libros, que son mis libros. Olvido dónde dejé las llaves, pero detecto cualquier cambio en un librero. Descubrí que Berta tenía sentido del humor por una broma que me hizo. Alteró el orden de las novelas de Balzac. Tardé tampoco en descubrirla que no volví a repetir la broma. Su astucia crecía de misterio ante un obsesivo como yo. El supermercado es un misterio de otro tipo. Una terapia de realidad que me interesa por vía negativa. Nunca podría pensarla, ¿me entienden? Se extiende ahí, olorosa y colorida, sin interpretación posible. A mí me hace bien recorrer esos pasillos. A mí me cuestan unas comidas más que otras, como a ti. Pero comprar es una operación completamente neutra. He logrado incluso suprimir la irritación por los precios. Yo sé que todo está cada día más caro, pero no me alteró. Soy una especie de budista entre los vegetales, en dichoso olvido de mí mismo. A mí me hace muy bien esta terapia, recorrer un mundo que no puedo leer. En el supermercado algo, abstracción de las etiquetas y de sus, ¿cómo podríamos llamarla?, urgencias narrativas. Pero las voces comerciales terminan llegando a mí inevitablemente. El otro día me llamaron a las siete y media de la mañana para ofrecerme una cripta en una cosa que se llamaba mausoleos de la piedad. Por lo visto, califico para su programa de cadáveres a corto plazo. Una especie de muerto joven, eso soy. La voz que me habló estaba muerta. Esta llamada está siendo grabada para su seguridad, así me dijo. Y luego me ofreció una tumba premium con vista al mar, en cómodas cotas mensuales. Iba a insultarla, pero colgué. Es lo que hago últimamente, cierro los ojos, cuelgo y trato de no oír. ¿Dónde dejé la conferencia? Fui al baño. No. No. Pero miren, es un género en desuso. Uy, uno se puede comunicar por Skype con un ocioso que está a las cuatro de la mañana en Australia, cuando debería estar dormido. No, está bien, es algo maravilloso. Pero yo prefiero hablar en salas pequeñas, que pacten con la discreción y que solo avise, se alcance la cifra de diecisiete, dieciocho oyentes. Ahora aquí hay un poquito más hoy día. Miren, yo no doy conferencias para lucirme. No promuevo mi visión del mundo, si acaso tengo una. He leído a otros y me interesa congregarlos. Se trata seguramente de una manía de solitario y también de un aprendizaje. Hay ideas que solo surgen cuando uno ejercita su cerebro ante los otros. La conferencia es un laboratorio mental. Surge ante los oyentes y el primer sorprendido es el que habla. ¿Saben? Es bueno que haya perdido los papeles. Es bueno. Bueno, el tema de mi charla es la lluvia. Hoy en día hasta un empresario habla de lluvia de ideas. ¿Se han fijado? Las metáforas se abaratan, en fin. No hablaré de lluvia de ideas. No. Me interesa entender el agua imaginada por los poetas. Comenzaré lejos, en una cruta del origen, en el purgatorio del Dante. Después de contemplar el dolor de los iracundos, la gente irritable, atrapada dentro de sí misma. Dicho de paso, me identifico mucho con esa gente. Dante habla de la función de la fantasía. Incluso en los peores momentos, en las más duras mazmorras, un impulso nos permite escapar mentalmente. Ascender, subir más allá de las rocas y los muros que nos encierran y llegar al cielo para extraerle algo. ¿Qué obtenemos gracias a la alta fantasía? Lluvia. Lluvia. El ser libre modifica el cielo. Extasiado, el que imagina, se eleva. En consecuencia, según Dante, llueve en la alta fantasía. La zona donde el poeta cambia el clima. ¿Sabes? Tal vez por eso se me escapan las cosas. No llego a ser poeta, no puedo prestigiar mis olvidos diciendo que estoy pensando en verso, ¿no? Pero algo me aleja de la realidad. Seguramente soy más feliz en mi extravío, en el lugar de la alta fantasía. Bueno, el precio es perder los lentes, la taza de café que se enfría en una repisa, los papeles de la dichosa conferencia. Bueno, cuando no estoy leyendo, me eclipso con facilidad, me encierro en una nube, como si buscara un libro. La literatura es un lugar en el que llueve. Yo he dedicado buena parte de mi vida a coleccionar chubascos literarios. No soy un profesor, no soy una eminencia, pero vivo entre libros y me gusta compartir hallazgos. Me he quemado las pestañas buscando citas. La frase de acá, que lo sé, es más vieja que yo, es de cuando se leía con vela. Pero las pestañas de los grandes lectores se siguen quemando. Ahora se queman por autocombustión. Arden al advertir la lumbre de los textos. Apenas me quedan pestañas. ¿Qué? Ah, nunca las tuve. Eso estás diciendo tú. ¿No? Falso. Las ofrendé como ofrendé mi vista. Una biblioteca es un banco de ojos. Aquí, aquí están las miradas que han ofrendado los lectores. Bueno, a veces la lluvia es aliada de mis conferencias. Aquí, por ejemplo, en Valparaíso, a veces caen tormentas, torrenciales. Llueve como llueve Dios, decía Neruda. Como si saliera la lluvia por primera vez de su jaula. Bueno, él nació en Temuco y vivió en Birmania. Y ahí conoció otra forma de la lluvia y del amor. Ustedes saben que vivía con una mujer que dormía con un cuchillo debajo de la almohada y lo blandía en sueños. Para Neruda, la pasión era una oportunidad de ser degollado. Y en mi opinión, eso fue la base para escribir Residencia en la Tierra. Sí, sí, sí. A veces la lluvia sale de su jaula. Las conferencias son conclaves casi secretas. No tienen rating. Sin embargo, hay algo útil en hablar en público. Tú. Considérame un romántico, un iluso, pero necesito al otro para decirle algo que se me ocurre mientras él se acomoda en su asiento. No me conoce, ¿no es cierto? No se interesan mis asuntos, pero incluso con esa persona puede surgir un vínculo. La conferencia es eso, un vínculo entre el que sabe y el que puede hacerlo. Una transfusión cerebral. No es un gran arte, reconozcamos la humildad del género. El conferencista volcánico que escupe fuego a los oyentes. Es un fantoche. Odio los alargues teatrales. Una buena conferencia revela las cosas poco a poco. No busca la originalidad uchanza. Nadie descubre la penicilina en una conferencia. Es un género menor, pero permite que ciertas ideas entren en el corazón del que escucha. Ojo, no he dicho la cabeza, eso sería mucho pedir. Me conformo con que alguien sienta y su corazón lata de otro modo. El corazón tiene derecho a una sorpresa. El gran truco del conferencista. Tomar agua. Eso demuestra que está en dominio de la situación y se siente cómodo. Por ejemplo, puede hacer una pausa. Es un error esperar demasiado de una conferencia. No es un lugar de revelación mística. Aquí no hay lugar para el profeta o el genio de mirada suplicante. Se dictan conferencias por la misma razón que se planchan pantalones. Es algo que podría no hacerse, pero resulta útil. No hay conferencias de artista. El que habla propone un pacto. Es alguien que presta lo que sabe. ¿Quién es el autor de un chiste o de un rumor? Nadie. Los chistes y rumores carecen de autores. ¿No? Solo tienen portadores, como los virus. Y la conferencia es eso, una transmisión, un contagio. Bueno, hay charlatanes que se creen, no, la peste y hablan como si pudieran intoxicar a sus oyentes. No es bueno ser tan grandilocuente. Las conferencias deben ser virus soportables. ¿Dónde dejé los papeles? No, si voy a seguir. Miren, vivo entre libros. Conozco su circulación, la manera en que se ordenan, la dificultad para obtenerlos y preservarlos. Trabajo en una biblioteca. Una conferencia se parece al préstame de un libro. Quien habla es un intermediario. Tal vez en el futuro todos los libros se descarguen en esas tabletas brillantes y sus letras caigan como una lluvia solitaria. Tal vez soy uno de los últimos prestamistas que unían a las personas a través de los libros. Bueno, supongo que no seremos totalmente prescindibles. No del todo. Los volúmenes impresos en papel obligan a que las personas se conecten. Pasan de unas manos a otras. Mientras haya necesidad de encontrar manos, habrá libros de papel. Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. No, no, no debería hablar de eso. La verdad. He ordenado una biblioteca a lo largo de mi vida. Y los libros han desordenado mi vida. ¿Sí? ¿Sí? Tú te preguntarás si no he tenido la tentación de escribir un libro. Si no he querido ser también yo esa variable sublime del mamífero. El autor. Para nada. No necesito errar un volumen con mi nombre como una res que va al matadero. No. Porque, a ver. Porque eso es el mercado. No, no, no. No me digan otra cosa. Un astrólogo, ponte esto vos, que cura la melancolía con pelos de elote, puede escribir un libro mucho más exitoso que un genio. El éxito, el éxito es la estadística de los estúpidos. Yo amo los libros. No necesito quedar asociado con ninguno de ellos. ¿Saben cuántos chicles hemos encontrado en la biblioteca, en páginas ilustres? Los rumiantes no deberían leer. Me parece increíble que uno de los estómagos de la vaca se llame libro. ¿Qué filólogo veterinario perpetró esa iluminia? Masticar y leer son antitéticos. Bueno, ahí están los ratones. Nuestros comunes enemigos. ¿Dónde están? Ahí, tú. ¿Ah? Bueno, por lo menos ellos son sinceros. Mastican los libros. No pretenden leerlos. Lo pondré de esta manera. No tengo vocación de chicle. No quiero pegarme a la fuerza un libro. Si tuviera algo que decir, lo haría. Pero no es necesario estampar mi nombre en un volumen. No. Malarmé ya resolvió ese tema. El mundo existe para convertirse en libro. Todo lo que nos rodea, todo, todo, ya es un libro. Y la biblioteca es su resumen. A ti, a ti te gusta la quietud. Tienes vocación de adorno. Llegas, te instalas. Y tu serenidad mejora el ambiente. No, no se trata de algo forzado. Lo estás posando. No digo eso. No, no estás posando. Permítenme. Después, cuando termine la conferencia, le puedo convidar un poquito. Bueno, el tema es la lluvia. Ya lo dije. ¿Cuántas cosas cambian cuando el cielo se descompone? Al mismo tiempo, todos los hombres somos iguales bajo la lluvia. Los puestas se liberan del mundo con la lluvia. Y al mismo tiempo logran una melancolía llevadera. La de un día nublado donde ni siquiera lo peor es completamente atroz. César Vallejo imagina así su último suspiro. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Necesitamos sonidos que nos interrumpan, pero que nos acompañen. No como el agua que cae. En cambio, el silencio absoluto a mí me deprime completamente. Yo no podría leer en una cueva como San Jerónimo. Por eso la lluvia es un buen tema. Afecta al mundo sin acabar con él. Podría haber empezado con la lluvia oblicua de Pessoa. Que cae con la discreción que el poeta tuvo en vida. Fernando Pessoa, alguien de voz baja, muy baja. Que vivía en una lechería y que murió como pidiendo disculpas. ¿Saben lo último que dijo? Denme mis anteojos. Es la última voluntad de un lector. Quería leer en el más allá. Prefiero esa frase al delirio eléctrico de Goethe. Más luz. Más luz. Un poco de modestia, por el amor de Dios. No. El Mesías pide un rayo del cielo. El auténtico poeta se conforma con unos anteojos. No estoy criticando Goethe. Pero la posteridad que suele ser cursi, le atribuyó una frase un poquito excesiva para un moribundo, ¿no? Más luz. La lluvia matiza las cosas. Por eso a Pessoa le gusta que caiga en diagonal. No es una lluvia enfática, destructiva. Cae con la timidez de lo que arruina sin estropear nada. Esa lluvia tiene una manera buena de ser triste. Los japoneses han utilizado esa imagen mejor que nadie, ¿no? Su literatura está repleta de cortinas líquidas. Hay algo más melancólico que esos paisajes, esos paisajes en las tazas de porcelana donde hay esos sabios retratados con barbas fluviales. Entonces, una biblioteca es una lluvia que se detiene, pero no por mucho tiempo. Los libros... Los libros... ¿Dónde...? Perdónenme. Perdónenme. Bueno. ¿En qué estaba? Los libros, bueno, están siempre en movimiento. Hay que encontrarles acomodos. Yo tengo el lumbago del erudito, la acupuntura, el masaje, los analgésicos ya fracasaron en mí. No hay forma de restaurar lo que la lectura le hizo a mi espalda. Bueno. Pero hay males peores. No me quejo. Soledad era alérgica a los ácaros. Y los libros producen ácaros. También era alérgica a los ratones y los libros producen ratones. Supongo que en el fondo era alérgica a mí. No he conocido persona más tiránica. Muchas veces me pregunto cómo llegué a aceptar su presencia. ¿No? Berta lava la ropa, cocina, escribe la lista del supermercado y se va. Soledad vivía conmigo. Era imperial. Una mujer imperial. ¿No? Su abuelo fue un jefe indio en los desiertos del norte. Un chichimeca ilustre. La mirada de Soledad había sido perfeccionada por generaciones y generaciones de chichimecas acostumbrados a mandar. Soledad y yo tuvimos un problema de corrección de estilo. Donde yo quería una conjunción copulativa, ella ponía una adversativa. Era tan fría y estaba tan abotonada hasta el cuechito que me excitaba imaginarle un frenesí sexual. Bueno, su dureza pudo más que mis mañas. Un día estornudó y dijo que se iba. Bueno, me imagino que también la seguridad cansa. Soledad quería ver el mundo, dijo. Había comprado un boleto para Alaska. Nunca sospeché en ella ese apetito de mursas y glaciares. De hecho, nunca le sospeché nada. Le dije, ¿querés que vaya contigo? Temiendo que dijera que sí. Por supuesto que no. Esa fue su respuesta. No lo pasé tan mal en su muda presencia. Me preparó una, otro. Encuentro todo lo contrario de lo que ella fue. No sé si dejo hablar de eso. ¿Por qué no? Porque el tema de la lluvia. Perdónenme, divago demasiado. Pero bueno, que no es una conferencia, sino una divagación organizada. ¿No? Soledad me llevó a un desconcierto que no sentía desde que entré a la cocina de niño y percibí la presencia de mi padre en la oscuridad. Estaba ahí sentado sin encender la luz y nadie podía hacerlo. Rumiaba algo en silencio, odiaba a su jefe, odiaba su trabajo de cargador que le destruía sus brazos. Nos odiaba a nosotros. Y aunque me acostumbrara a la oscuridad, no podía verle la cara, tal vez porque temía ver su gesto de odio y de frustración. A veces pienso que al fondo de todos los libros que he leído está ese rostro que no podía ver, pero del cual yo quería huir. Huir el rostro de mi padre, odiando a los demás, pero sobre todo odiándose a sí mismo, sin saber qué hacer, a dónde ir, hundido en la cocina, en la oscuridad, mientras su familia dormía. Nunca hablé con él. No supe hacerlo. Mi padre. Ordeno una biblioteca. Ordeno una biblioteca. Doy conferencias. Nunca pude hablar con mi padre. Todo se conecta, ¿cierto? Todos nos reservamos algo para una tarde de lluvia. Conocí a Laura con el pelo mojado. Sonreía como si no le importara haberse mojado. El pelo negro, húmedo, le caía en el rostro como una planta. Yo le ofrecí un pañuelo. Pertenezco a la última generación que salía a la calle con pañuelos. Le tendí el pañuelo venturosamente limpio. Y ella lo pasó por su pelo, con su calidad, como si tocara una sombra. Laura había ido a la biblioteca a revisar la sección de textos restringidos. Recomendada por un amigo mío, el gordo Radomir. Me encantó que alguien que se conducía con la delicadeza de un espectro quisiera acercarse a unos libros tan pesados. De hojas tan gordas que parecían hechas de piel. La vi pasar las páginas tan antiguas que parecían pellejos. La miré y pensé, ¿puede un ángel desollar un cuerpo? Señoras y señores, me había enamorado de ella. Sucedió como en un pasaje de Cortázar. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. Fue lo que sucedió con Celedano. Nos elegimos como se eligen prendas de ropa. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige, dice Cortázar. No elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Al ver a Laura, sentí eso. No elegí a mí. Llovió encima de mí. Amanecí, señoras y señores. Les ahorro daré los pormenores de mi nerviosismo. Baste saber que la torpeza se puso de mi parte, como ahora. Este recuerdo me... No debería hablar de esto. Bueno, tropecé, tartamudié, me rasqué la cara, ¿no? Y a ella le pareció encantador. Fui vulnerable. Ella era bastante joven, pero su vista se había debilitado con la lectura. Y cuando se quitaba los lentes me miraba como si yo fuera un pez en un acuario. Un pez pegado a un vidrio que trataba de nadar hacia ella. La miraba como tú lo hubieras mirado. Laura me eligió como se elige un libro en una biblioteca. Una tarde, definitiva, me llevó a un motel con esta frase. Si no te parece suficientemente sórdido, buscamos otro. Fui el rey enamoroso de Laura. Con ella conocí una dicha corporal que no creí que me estuviera destinada. Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan delicadas. Es un verso de Cummins. ¿Cómo me gustaría sentir ahora esas manos en mi espalda? Manos como una caricia de agua. La amé con una intensidad desconocida para mí. No me da vergüenza confesarla. Pero yo solo le interesaba parcialmente. Yo, la verdad, y ustedes van a comprender, ignore lo que vio en mí. Pero ella solo deseaba una relación física. Fuera del organismo, nada. Así que dijo. No acepté ir a mi casa. Jamás fuimos a un restaurante. Jamás paseamos por el parque. Como esas deliciosas cosas que hacen los amantes. No. Me decía cosas vagas de su pasado. Que no alcanzaban a hacer anécdotas siquiera. Mira, un día comentó, nuestros encuentros son mágicos. ¿Por qué quieres que sean normales? ¿Qué podía expresar en mi estado de ánimo? Un verso de Berlín. Llueve como llueve en mi corazón. ¿Sí? Mi corazón lloraba. ¿Qué le pareció una frase exagerada? Sí, un poco exagerada. Cierto. Pero también es verdadera. El amor tiene una sed de absoluto. No me refiero al carácter posesivo, sino a la necesidad de compartirlo todo. De conocer al otro. En la medida de que eso es posible, por supuesto. Fuera del organismo, nada. Ese era su lema. Y yo no podía rebatirla. Yo... Sí, admito que no siempre soy agradable. Tengo manías y me irrito con mucha facilidad. Me cuesta deshacerme de mis ideas fijas. Por ejemplo, no soporto ver un hombre con chalas. Bueno, si es un campesino, muy bien, lo respeto. Pero si no, siento una repugnancia solo superada por la contemplación de chalitas con calcetines. Dios mío. Dios mío. No, es cierto. Hay demasiadas cosas que no soporto. Por ejemplo, si alguien corta los espaguetis con cuchillo, me dan ganas de encajar el mío. No lo soporto. Fuera del organismo, nada. Fuera del organismo, nada. La frase aborrecible me persiguió durante toda nuestra relación. Hasta que un día, un día de lluvia, encontré esas palabras en un libro. En un libro. Laura, que celebraba mi organismo y que quería desconocer mi interior, había usado una cita literaria. Ella pertenecía a una novela de Ledo Ivo. Allí, una puta decía, fuera del organismo, nada. Fuera del organismo, la misma frase. Su profesión se definía por no ver a sus clientes fuera de la cama. Bueno, yo no pude asociar eso con mi amada. Sus causas para separar, ¿no? La mente del cuerpo tenían que ser más complejas. Se había dado el lujo de usar una cita para mantenerme lejos de su mundo interior. Me pregunté si otras de sus frases, acaso las que parecían más sinceras producto del éxtasis físico, serían notas al pie de página. Laura era un libro que yo abrazaba sin entender su significado. Un libro único, valiosísimo, escrito en una lengua desconocida, indescifrable. No bastaba su cuidado en cuadernación, en piel, su tipografía atractiva, sus ilustraciones en miniatura hermosa. Yo quería leer a Laura. ¿Otras sí podían hacerlo? Uy, sentí celos, celos indecibles de las personas capaces de conocer sus recuerdos, sus historias, sus chismes. ¿Qué necesidad tenía Laura de poner ese límite infranqueable? ¿Por qué yo no podía pasar a la otra parte de su vida? Debería terminar, pero les voy a contar. Decidí confrontarla, me costó hacerlo. Su belleza me dejó sin argumentos. Yo no quería perderla. Bueno, pero finalmente me decidí. Desesperada, desesperado, miré las sábanas revueltas en nuestro cuarto de motel y hablé con la fuerza interior de un burócrata. No quiero una relación mágica, quiero una relación normal. Me miró de un modo maravilloso. Sus ojos con lo hermial se llenaron de lágrimas. Mi simplicidad la había conmovido, parece. Y le costó trabajo buscar algo que decir. Y después pronunció una frase que ella había memorizado. Dijo, no se puede tener lo de hoy y lo de ayer. No se puede. No se puede ser a la vez lo que se haya sido y lo que se es. Hay que escoger. La felicidad ha de ser una. No puedes tener el sol y la luna. Yo quería una felicidad con ella. Se lo dije. Eso solo puede perjudicar. Me acarició el pelo y me dijo, ¿de verdad quieres que yo sepa cómo tú eres? Y tenía razón. Yo quería poseer sus historias, pero era mejor que ella no conociera las mías. Por ejemplo, cada vez que se me acaba el jabón, guardo en una caja de plástico el último trocito, ese que ya no limpia, y voy juntándolo. Y al cabo de un tiempo, junto todos los trocitos y hago un jabón. Un jabón así, grande, amorfo. No es muy agradable, pero me ahorro unos pesitos. Sí, en realidad Laura no tenía por qué saber eso. Salí devastado del hotel. Estuve a punto de llamar a Maxolio de la Piedad para aceptar la cripta premium esa, ¿no? Me sentí tan mal que no traté de buscar la cita de Laura en un libro, lo busqué en Google. Es el laberinto de los desesperados. Y las palabras eran de Ramús en Historia del Soldado. La protagonista le pide dos felicidades al diablo. Y esa es su ruina. Por lo común, dos felicidades se asocian con dos personas. Laura era distinta. Ella no quería que yo le pidiera dos felicidades a una misma persona. A partir de ese momento, les confieso que enloquecí. Bueno, para tranquilizarme, para no tocar fondo en la locura, para mantener un anhelo, pensé que ella quería conocerme de otro modo. Me interesa lo bueno de ti, dijo ella de manera enigmática. Mis ideas se movían en péndulo y de pronto pensé, a lo mejor lo mejor de mí eran los libros. No mis comentarios sobre los libros, los libros. Por eso no discutía conmigo y ni siquiera me pedía mis libros. Yo veía su brusca respiración cuando dormitaba aquí en mis brazos. El chorro de orina del baño, el soplío de Vau que arrojaba para limpiar los lentes. Y yo la escuchaba como la música más afortunada. Cada noche, Cherezade cuenta una historia para ahorrarse la muerte. Nosotros vivimos nuestras noches para ahorrarnos una historia. Le dije, le dije. Y ella me dijo, si eres feliz, no necesitas una historia. Déjale eso a los que tienen que salvar su vida. Y compensan sus dolores contando cosas. Rodó sobre la cama y me miró a los ojos. ¿Te gusto? Me preguntó. Era obvio que me gustaba. Pero por primera vez me pareció egoísta y presumida. Yo no supe entender que si atesoraba sus gestos y sus ruidos minuciosos era precisamente porque no le conocía nada más. Esa tarde olvidó un paraguas en la habitación del motel. Dejó el cuarto deprisa porque tenía que dar una clase. Y el paraguas quedó en un rincón, como un pasaporte a ese otro mundo, a su mundo. Bueno, quise devolvérselo. Fui a la facultad y pregunté por ella. Me atendió una mujer con unos anteojos como un poto de botella. Alguien que podía simpatizar conmigo, obviamente. Y me dio su dirección. Me aferré al paraguas como un talismán y fui a su casa en un barrio apartado. Una ventana estaba encendida. La ventana del destino. ¿Puede alguien resistirse a un restantor enmarcado en la oscuridad? Bueno, puedes imaginar lo que hice. Me asumé donde no debía y vi lo peor que podía ver. Laura era feliz. Lejos de mí, junto a alguien que a todas luces la quería. Laura sí tenía dos felicidades. Pero ambas tenían que estar a la mitad para existir. No debían unirse. Y yo lo había hecho. Lo había unido. Lloré. Al cabo de un tiempo, empezó a llover. Y el agua cayó sobre mí, como en un poema de Liceo Diego. Como un ajeno llanto por mi cara. No volví a ver a Laura. Marmaduque. 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 Supongo que me descubrió en su casa. Marmaduque. Porque ella no quiso saber más de mí, tampoco. Marmaduque. ¿Dónde está? Marmaduque. Me quedé demasiado tiempo bajo la lluvia, empapándome, sin abrir el paraguas. Tal vez ella se asustó al ver una mancha rosada pegado al cristal, mojado. Un molusco bajo la tormenta. Quizás en un principio pensó que era un ladrón. Marmaduque. Marmaduque. Pensó que era un ladrón. O un pervertido. Y luego supo que era algo peor. El hombre que podía querer la condición de no estar ahí. Marmaduque. Entendió que yo había roto el pacto. Que lo había traicionado. Hay que escoger. La felicidad de ser una. No, no aprendí la lección. Al día siguiente de la desdichada visita a su casa. ¿Dónde está? Marmaduque. 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 Aquí. Aquí está. Marmaduque. Un motovoy llegó a verme con un canasto en el que estabas tú. Para tus ratones, decía la nota firmada por Laura. Ah, qué gatito más precioso. Tenía una cinta roja y un cascabel. Laura supo que serías mi compañía perfecta. Te he visto pasar por las mejores repisas de la casa, escogiendo siempre zonas ilustres del librero. Ha salido de noche a otra vida que no necesito saber ni conocer. No sabes que eres mortal y que la felicidad debe ser una. Pero no necesitas saber. Pero no necesitas saberlo. Algo de Laura vive en ti. Eres la vida que no pude atrapar en ella. Ahora, me gusta decir tu nombre. Marmaduque. Lo pronuncio y sé que no hay ratones y que yo no estoy solo. Aunque no te vea, aunque tardes en llegar con tu elegancia silenciosa. Ven, ven, gato, acércate. Eres mi posibilidad de acariciar al tigre. Son palabras de José Emilio Pacheco, Marmaduque. Alguien subrayó esos versos, tú sabes. Yo creo que fue Laura. Laura quiso ser acariciada sin que yo tocara lo que llevaba adentro. Su posibilidad de tigre, de garra, de sangre, de destrucción. Quería darte una conferencia. Pero perdí los foseles. A veces es bueno no encontrar las cosas. ¿Qué sucede cuando encuentras un paraguas, Marmaduque? No te gusta mojarte y a mí tampoco. Llueve mejor en la imaginación. Algunos poetas han sabido desarreglar el cielo. De eso tratará mi conferencia cuando, bueno, pueda finalmente darla. El tema, ya lo sabes, la lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Alberto! ¡Alberto!